El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, informó el sábado que el gobierno trabajará con el Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbran para crear un plasma para la detección temprana del antivirus luego de que en tres semanas murieron 14 personas. Lee también cómo prevenir el antivirus. Las personas que estuvieron en contacto con un leñador, que fue el primero en mostrar los síntomas, están aisladas, pero no es el momento para ir a Epuyén, explicó el secretario de Salud en la noche de Mirta, aunque aclaró que el virus de Chubut, que mató a 11 personas, es más letal que los detectados en Salta, Entre Ríos y Buenos Aires, donde registraron una víctima en cada una. Rubinstein intentó llevar tranquilidad a la población al insistir que, una cosa es el brote de Epuyén y otra cosa son los casos de Salta, Entre Ríos y Buenos Aires, y al reiterar. Que las personas que estuvieron en contacto con la primera víctima ya fueron puestas en cuarentena, no hay que alarmarse, estamos trabajando con el Instituto Malbran para desarrollar un plan de detección temprana. El despliegue que estamos haciendo es inédito en la Argentina, destacó el funcionario tras la confirmación del rebrote del virus del ratón colilargo. Punto. El sábado, Susana Briones, de 49 años, oriunda de Trevelin, murió en Chubut, y Thais Pérez, de 34 años, que vivía en una estancia de Castelli, falleció en una clínica privada de La Plata. ¡Susana Briones, de 49 años, oiunda de Trevelin, murió en Chubut, y Thais Pérez, de 49 años, oiunda de Trevelin, murió en Chubut. ¡Susana Briones, de 49 años, oiunda de Trevelin, murió en Chubut.